Hola amigos de YouTube, les hablo de VZ Pro Yo les vengo a enseñar a como descargar SoftFirpe en versión beta totalmente hackeador Les dejaré en la descripción del video Lo llevará directamente a esta página En la descripción está por Mediafire Le dan en Download Y les aparece esta ventanita Y le dan en Descargar Yo no lo descargo porque ya lo tengo bueno Después de que hayan hecho ya ese proceso Vamos a su gestor de archivos Administrador de archivos Descargas Acá ya le aparecen y ni ustedes lo descarguen Si les llegara a aparecer un ejemplo de esto Ahí van a ajustes Y activan las fuentes desconocidas Bueno ahorita estaba probando la aplicación Está muy buena Bueno acá buscaré otra canción Una canción que yo no tenga Como ven Lo tienen todo Lo pueden descargar Pueden escuchar todo Bueno amigos esto ha sido todo por hoy No olviden dejar su like Suscribirse AyOs cuídense Cuídense ¡Quédense! Cuídense Cuídense